Era, ¿dónde estará Mourinho viendo el partido de la Champions el miércoles? Ojo, Luque. Viajará el martes con el equipo, no habrá ninguna novedad con respecto a lo de Barcelona. Viajará el martes con el equipo, seguirá el partido desde el hotel, volverá con el equipo, no comparecerá en rueda de prensa ni antes ni después del partido, a pesar de... porque está sancionado, aunque la sanción quede claro, porque hay quien no entiende esto bien, la sanción no le impide estar presente en las ruedas de prensa. Entonces, él podría estar perfectamente, lo que pasa es que él renuncia a estar en las comparecencias de prensa, ya lo hizo en Barcelona, lo hace ahora también. Mourinho, la noche del miércoles a las 9 menos cuarto, estará cómodamente en su hotel de Zagre viendo a su equipo por la tele.